Bueno, como ven, el tema de Internet, las cosas, necesita un buen Internet y a veces todavía tenemos problemas con esa parte. Les decía que tener sensores distribuidos por toda la ciudad y estar recogiendo datos de manera constante de esos sensores, pues genera volúmenes muy grandes de información y se necesitan plataformas donde recopilar esos datos. Esas plataformas, alguna de ellas es Trinxpeak, que pertenece a la empresa que produce MATLAB. Esta empresa recopila datos. Lo pongo aquí como ejemplo porque ahorita lo voy a mostrar en un pequeño demo. Les permite a ustedes recoger datos hasta de 8 variables distintas de manera gratuita. Y pueden recoger datos con tasas de muestreo de 15 segundos, lo que es bastante bueno para ser gratis. Y tenemos una empresa colombiana que está metido allí, de las pocas que tiene, que está bien posicionada en el tema, que se llama Ubidots. Ubidots tiene una plataforma para recoger todos esos datos de los sensores y luego publicarlos y analizarlos a través del uso de dashboards o del uso de aplicaciones móviles. ¿Listo? Entonces, ahorita haremos un demo de eso. ¿Cómo podemos comenzar? Podemos comenzar con Arduino. Arduino es una plataforma económica, tiene una comunidad gigantesca para aprender. Es una plataforma muy buena. Pero cuando uno ya está pensando en soluciones de volumen, de un volumen grande de sensores, pues probablemente Arduino no sea la mejor opción porque cada tarjetica termina siendo costosa. Ellos han diseñado una tarjeta, la más popular es este Arduino Uno, que ustedes ven aquí en el centro, que es una tarjeta muy fácil de usar. Es una tarjeta muy fácil de programar también, pero que trae una gran cantidad de componentes que fueron diseñados precisamente para dar esa facilidad. Y eso cuesta dinero en una solución, en la solución final. Yo no necesito el puerto USB, yo no necesito ese puerto de carga, yo no necesito una cantidad de componentes que eso tiene, que los tiene ahí porque eso hace que la tarjeta sea más fácil de usar por un principiante. Pero que al final, el producto final no necesita eso. Entonces, pues uno le toca buscar otras alternativas. La misma empresa Arduino se ha dado cuenta de que eso es un tema delicado y pues ha empezado a sacar otro tipo de tarjetas con precios inferiores, con funcionalidades distintas. Entonces, ese Arduino Nano, por ejemplo, en lugar de costar los 23 dólares que vale el Arduino Uno, pues este Arduino Nano simplemente cuesta 9 dólares. Pero para una solución puede ser muy útil, pero probablemente también es costosa para otro tipo de cosas. Sobre todo si uno considera que el Arduino que viene de base no incluye ningún tipo de conectividad inalámbrica. Entonces, el Arduino Nano me puede costar a mí 9 dólares, pero si además tengo que ponerle un módulo Wi-Fi, pues ahí se me acabó el ahorro que estaba haciendo. Tenemos, hay una gran cantidad, como Arduino es hardware libre, pues hay una gran cantidad de clones, hay una gran cantidad de fabricantes en todo el mundo, no solo en China, pero digamos que los chinos son los más baratos. Y funcionan perfectamente. Y funcionan perfectamente. ¿Por qué? Porque como es hardware libre, cualquier empresa está en su derecho, en su libertad de descargar todos los diagramas esquemáticos de la plataforma y fabricarlos. Nosotros hace por allá, por allá en el año 2014, 2015 tal vez, estuvimos fabricando arduinos aquí en la Universidad Libre. ¿Por qué? Porque en esa época eran muy caros y nos salía a mitad de precios y los fabricamos nosotros mismos. Pero luego, pues entraron los chinos a fabricarlos y ahí ya no valía la pena uno quemarse cuatro horas con una soldadura para tener un Arduino propio, entonces era más barato comprarlo. Hay plataformas nuevas. El Raspberry Pi, que nace en un proyecto educativo, pues ha venido creciendo muchísimo. Este es un computador completo, pero es un computador que es la mitad del tamaño de un teléfono celular normalito. Tiene un procesador de, bueno, hay varios modelos, el modelo más pequeño es el 0, que es esta tarjetica que está acá, es esta que está acá. Esta tarjetica es un Raspberry Pi 0, este trae Wi-Fi, corre Linux, trae Bluetooth, tiene un procesador de un núcleo, 512 MB de RAM. Corre Raspbian, que es Linux, entonces ustedes allí en esa tarjetica, que es básicamente del tamaño de una USB, ¿sí? Pueden, pueden, eso trae, trae un puerto HDMI, ustedes lo pueden conectar a su televisor, le ponen un teclado Bluetooth, un ratón Bluetooth y tienen un computador entero. Con base de datos, con todo y eso cuesta 10 dólares. ¿Sí? Tenemos, tenemos, ah, bueno, Raspberry, obviamente le han salido cualquier cantidad de clones. Entonces, hay un clon muy popular que se llama Orange Pi. Esta gente no solo clonó la idea del Raspberry Pi, sino que han sacado modelos propios, entonces han sacado modelos más pequeños, han sacado modelos con más núcleos, esto tiene un procesador ARM H3 de 4 núcleos, con 2 GB, con 1 o 2 GB de RAM dependiendo del modelo, etc. Incluso sacaron un modelo con procesador de 64 bits para correr Windows, pero el resto, todos corren Linux. Este Raspberry Pi 0, esto tiene como 3 centímetros por 3 centímetros de tamaño, este que está aquí. Trae Wi-Fi, trae Bluetooth, tiene un puerto Ethernet, bueno, en fin, es muy útil para muchas cosas. Pero ahí estamos hablando entonces de tarjeticas que pueden costar 25, 30 dólares, 10 dólares, 25, vale un Raspberry Pi normalito. Este es el Banana Pi, que es todavía mucho más potente porque este además sí soporta discos duros SATA. El Raspberry Pi y el Orange Pi solamente soportan discos micro SSDs, mientras que el Banana Pi, yo sí le puedo poner un disco duro de estado sólido acá. Pero si estamos buscando cosas más económicas, entonces podemos ir por el BeagleBone, que también corre Linux, y es una tarjeta con un procesador bastante potente. Tiene 512 megas, pero puede llegar hasta 4 gigas. Y luego vamos a la familia de los ESP. La familia ESP es una familia de procesadores de 32 bits, supremamente económicos. Estos ESP, este modelo que están viendo en pantalla, es un ESP12E. Ese aparatito debe estar costando unos 10 mil pesos, o sea que son como 3 dólares, más o menos. Trae Wi-Fi, trae 4 megas de RAM. Se programa en Python o se programa en Lua, que es un lenguaje muy utilizado en sistemas embebidos. Pero también se puede programar con el entorno de Arduino. Entonces, eso ha hecho que el NodeMCU sea extremadamente popular, porque es muy barato, es muy potente, y lo puedo programar con Arduino. Entonces, como la mayoría de las personas empieza a aprender todo el tema de IoT usando Arduino, pues cuando llega al punto en que necesita una tarjeta más potente, más barata, para ponerla en proyectos reales, pues puede seguir usando el mismo entorno de Arduino, porque este aparático se programa ahí mismo. Entonces, eso le ha servido mucho a estos ESP para coger mercado. Ahí está toda la información técnica. Y si miramos, hay una gran variedad de tarjetas que usan ese procesador. Desde las más pequeñitas, esta que ustedes ven acá, que tiene solamente 4 pines de conexión, se llama ESP01, y esa tarjeta cuesta como 2 dólares tal vez. Y es de 32 bits, tiene un mega de RAM, y trae Wi-Fi. Entonces, cuando ustedes ven esos bombillos que se pueden programar desde el teléfono o vía Wi-Fi para controlar el color, lo normal es que eso tenga incluido un ESP8266, que es el chip más popular para eso. Bueno, hay uno más moderno, que es el ESP32. Este procesador es mucho más potente, es de 260 MHz, y arranca con un mega, puede llegar hasta 512 megas. Y tiene Wi-Fi y trae Bluetooth también. Además de Wi-Fi, también trae Bluetooth. Todas estas tarjetas, entonces, la ventaja es que son programables con el mismo entorno de Arduino. Entonces, lo que la gente aprendió con Arduino, pues puede trasladar esa experiencia para programar estas tarjetas que son mucho más potentes y, digamos, que son más apropiadas para proyectos que uno realmente va a montar en las empresas. Estas tarjetas, hay una variedad muy, muy grande de tarjetas. Entonces, hay algunas que además de Wi-Fi y Bluetooth, traen Lora. Y Lora es un protocolo de comunicación que permite enviar datos hasta más o menos 10 kilómetros. Entonces, esto le deja a uno solucionar una cantidad de cosas de una manera muy sencilla y muy barata. Bueno, entonces les voy a mostrar aquí cómo configuramos el entorno de Arduino para programar un NodeMCU. Entonces, ya les muestro acá, voy a cargar, voy a cargar aquí mi Arduino. Un momentito que se llama monitor remoto. Listo. Entonces, voy a volver acá y les voy a mostrar cómo configuramos... Configuramos un canal en TinkSpeak. Aquí. Vamos a ir por canales. Y aquí vamos a crear un canal nuevo. Entonces, el canal nuevo se va a llamar monitor remoto. El primer campo va a ser temperatura. Y para el segundo campo va a ser humedad. Esto va a ser corriente. Y esto va a ser nivel de agua. O mejor inundación. Ya les explico de qué se trata. Ahí creo el canal. Y de aquí, en la creación del canal, miren que él automáticamente crea estos widgets, donde va a mostrar las gráficas de los datos que recibe. ¿Listo? Voy a ir aquí a donde dice ApiKiss, porque este es el dato que necesita. En este momento, ese canal es privado. Pero para poder leerlo, necesito esta llave. Y para poder escribir en ese canal desde mi aplicación, necesito esta llave que hay aquí. Voy a copiarla. Y vamos a venir acá. Entonces, este es el código. Les voy a ir explicando acá qué hace cada parte. Este es Arduino. Este es donde configuramos el NodeMCU. El NodeMCU lo configuramos. Hay un componente acá. Arduino le permite a uno configurar tarjetas diferentes a las tarjetas de Arduino, si son soportadas. Y para eso, lo hacemos aquí. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. Cogemos este URL. Este URL es un JSON. Que si nosotros vemos ese JSON, ese JSON lo que tiene es la configuración de las nuevas tarjetas. Lo vemos acá en Arduino. Venimos aquí a preferencias y lo pegamos acá. Entonces, cuando yo lo pego allí, el Arduino me permite venir a la parte de herramientas, que es donde uno configura las tarjetas, y viene acá al administrador de tarjetas. Y buscamos, ahí él está descargando. Listo. Entonces, buscamos esas tarjetas, se llaman el SP8266. Y lo señala, y yo le digo que me lo instale. Él me instala el componente. Eso yo ya lo había hecho con anticipación, porque esto tiene que descargar. Si mi memoria no me falla, son como 300 megas que tiene que descargar, de todo lo que necesita para compilar para el ESP. Entonces, eso ya lo había hecho. Cuando yo instalo ese componente, entonces él me permite aquí. Originalmente él solo te sale Arduino Uno, Arduino, 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 Arduino. Pero cuando uno agrega el ESP, entonces ya le deja uno buscar acá y le aparecen las tarjetas. En particular está NodeMCU, que es la tarjeta que uno normalmente utiliza para esto. Entonces, ahí ya seleccionamos ese NodeMCU. Y vamos a, bueno, estas librerías. Estas librerías uno las instala, viene por acá, Sketch. Librerías, gestor de librerías. Y busca las librerías que necesita. El sensor de huma y temperatura que vamos a usar es este sensor. Es el sensor de huma y temperatura. Este es un DHT22. El primer pin, que está marcado aquí con el número 1, va conectado a los 5 voltios. El segundo pin es de datos. Y el cuarto pin es el pin de tierra. Entonces, para poder usar los datos de este pin número 2, o sea, para poder darle uso a los datos que este sensor me entrega, tenemos que, acá en Arduino, tenemos que configurar una librería que se llama DHT. Entonces, vamos a buscar que me muestre DHT. Y necesitamos esta de acá, que dice Adafruit DHT Sensor Library. Entonces, ahí escogemos la versión que queremos y la instalamos. ¿Listo? También necesitamos otro sensor que vamos a utilizar. Este sensor se llama SCT030. Es un sensor de corriente. Este le permite a uno medir cuánta corriente eléctrica está circulando. Entonces, ahí les pongo este ejemplito porque el error más común, este sensor es como una clavija que se pone alrededor del cable. El error más común es que ponen el sensor a través del positivo y el negativo juntos. Y entonces, pues, esas dos señales se anulan y el sensor no es capaz de medir nada. Toca separar los cables y poner el sensor solamente alrededor del positivo. ¿Listo? Para usar ese sensor, vamos a usar una librería que se llama Emont Library. Está aquí, Emont Library. Y la instalamos. Y el último sensor que vamos a usar es este sensor. Es un sensor de nivel de agua. Ahí está horizontal, pero cuando uno lo va a usar, lo que hace es ponerlo vertical. Entonces, en la medida que el agua sube por acá, pues, el valor de la resistencia del sensor cambia y uno se da cuenta que es uno que está mojado, centímetros de largo. Entonces, le alcanza un 9. Y que hay agua. Para este sensor no necesitamos ninguna librería. Este sensor me manda una señal digital y listo. Entonces, ahí tenemos las librerías. Esta es la del ESP8266, que es la tarjeta NodeMCU que estamos usando. Esta es la librería del DHT, que es un medio de temperatura. Y esta es la librería EmontLip, que es la que vamos a usar para mail la corriente. Aquí lo que hacemos es registrar qué pines vamos a usar. Entonces, ya les muestro cómo es el tema de los pines. Este es un NodeMCU, la versión 3, si mi memoria no me falló. Y los pines son todas estas paticas a donde yo puedo conectar alguna cosa. Entonces, este modelo en particular solamente trae un pin análogo, que es este que está marcado como A0, en la parte superior izquierda. Y trae una buena cantidad de pines digitales, que están aquí en la imagen al lado derecho, que van marcados desde el D0 hasta el D8 en esta tarjeta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el código estamos diciendo que en el pin D3 vamos a conectar el sensor de humedad y temperatura, que en el pin A0 vamos a conectar el sensor de corriente, y que en el pin D5 vamos a conectar el sensor del nivel de agua. Lo que significa que cuando vamos a soldar nuestros sensores, la patica que decía data del DHT22, que es el sensor de humedad y temperatura, pues va a venir a este pincito que dice D3, que está aquí. El SCT030, que es el sensor de corriente, esa patica va a ir conectada aquí, al A0. Y del sensor de nivel de agua, la patica de datos del sensor de nivel de agua va a venir conectada a este pin, que es el D5 de acá. Esos son los únicos que vamos a utilizar. Eso está aquí ya listo en el código. Entonces, acá en este API key es donde vamos a meter el dato que sacamos. de la configuración del canal en TinkSpeak. Entonces, este API key es el que le va a decir al código lo que tiene que usar para conectarse. Pues la plataforma TinkSpeak simplemente rechaza esa conexión y listo. Como usted va a montar este aparatico que estamos conectando, que es entonces, pues tenemos un sensor de humedad y temperatura de corriente. Hay en el aire, qué temperatura y en el aire, cuánta corriente está consumiendo y si en el piso hay presencia de agua. ¿Listo? Entonces, como este aparato que usted va a armar con los sensores, lo va a poner allá en ese centro de datos, en ese cuarto de computadores, Wi-Fi para poder mandar los datos que está recopilando. Y eso lo hacemos poniendo en estas dos variables los datos. Listo. Entonces, aquí estaba explicando la conexión, el método setup se ejecuta una sola vez. Esta es la conexión de cada uno de los sensores. Configuramos cada uno de los sensores. Y el método loop, que es el otro método que uno necesita en Arduino, este método se repite infinitamente mientras el aparatico esté conectado. Mientras el aparatico tenga corriente, él va a repetir infinitamente esto. Entonces, ¿qué es lo que va a repetir? La lectura de la temperatura, la lectura de la humedad desde el sensor, una pequeña validación de que los datos que esté leyendo sean datos válidos, lee la cantidad de corriente eléctrica consumida, lee el nivel de agua, del sensor de nivel de agua, establece una conexión con el servidor, con el servidor de ThinkSpeak. Configura, como esto es un servicio web, pues vamos a hacer una conexión post, configura las variables que se necesitan en ese servicio post y hace el envío. Entonces, luego mostramos simplemente cuáles fueron los datos y listo. Les decía hace un rato, ThinkSpeak solamente acepta datos con intervalos de 15 segundos. Entonces, aquí ponemos una espera de 30 segundos para no ir a saturar y que nos rechacen las conexiones. Ese es el código, los datos que ustedes, que el sensor envía con ese software, pues esos datos van a aparecer acá. Esos datos yo los puedo ver en los charts, en cada una de estas gráficas donde me muestra los datos que está capturando. Yo puedo crear una vista pública. Si yo quiero que algunas personas diferentes a mí vean qué está pasando con mi monitor de variables, pues yo puedo crearla. O puedo simplemente descargar los datos. Entonces, yo no necesito, yo no quiero, por razón XYZ, usar ThinkSpeak para procesar los datos. Yo quiero procesarlos yo mismo. Entonces, ThinkSpeak también tiene unos otros servicios web para yo sacar los datos, para yo traer esos datos y usarlos en mi plataforma, la que yo estoy creando. Bueno, esa es la explicación del código. Si quieren, paremos allí, que ya llevamos un buen rato hablando y veamos qué dudas tienen, qué preguntas tienen. Gracias, Diego. Entonces, arrancamos con la pregunta de Camilo Vargas. ¿Tengo que ser ingeniero para saber manejar estas tarjetas? No, no, no. El éxito de Arduino, es más, el objetivo de Arduino fue precisamente que personas que no tuvieran conocimiento ni de electrónica, ni de programación, ni de nada de esas cosas, pudieran fabricar aparatos inteligentes. O sea, el conectar un aparatito a un Arduino y controlarlo desde el Arduino o a uno de MCU que trae Wi-Fi para hacerlo, no es tan complejo, ¿sí? Hay que leer, hay que leer algunas cosas. Hay una cantidad, uno de los éxitos de Arduino es el tamaño de la comunidad. O sea, hay una infinidad de personas trabajando con Arduino. Entonces, cuando a ti se te presenta un problema, ten la seguridad de que haces una búsqueda en Internet y alguien ya lo resolvió. Entonces, yo creo que el éxito de Arduino ha sido ese. Hay una comunidad muy grande, es muy fácil de usar, es muy barato. Si uno quiere arrancar y quiere arrancar con Arduino o con NodeMCU, el software de Arduino es la forma más fácil de hacerlo. Muchas gracias, Diego. Una nueva pregunta, Alejandra Morante. ¿Qué regulaciones o normatividad tienen los dispositivos IoT que garanticen la privacidad y la seguridad informática? Pues, los aparatos IoT, si estamos hablando de la tecnología electrónica y de los protocolos de comunicación que ellos usan, pues, ellos se rigen por los mismos, por la misma normatividad que tiene cualquier otro aparato. Entonces, el Wi-Fi de un ESP8266 o un ESP32 es el mismo Wi-Fi que tiene el enrutador o el portátil o tu teléfono celular. Entonces, ellos tienen que regirse por la misma normativa. Eso, de hecho, es malo porque no es seguro. O sea, de entrada no es seguro. Estamos usando los mismos protocolos que se usan en Internet. Si esos protocolos no son seguros, acá son menos seguros. Y hay una razón para eso. Nosotros, y hablo, me pongo en el papel de ingeniero de sistemas, nosotros, los ingenieros de sistemas, los problemas de seguridad los estamos viviendo desde hace 40 años. Y de alguna manera ya entendimos lo que sucede y ya hemos encontrado la manera de resolverlo. Los ingenieros electrónicos, no. Los ingenieros electrónicos que están trabajando en este tipo de aparatos nunca se han enfrentado a un ataque informático. Nunca se han enfrentado a un hacker tratando de violarle su aparato. Entonces, como no tienen la experiencia, están cometiendo errores muy simples que digamos que nosotros, los que venimos del área de sistemas, fueron errores que cometimos hace 30 años y que ya sabemos cómo se resuelven. Es mala idea que si yo voy a diseñar un producto para el mercado, es mala idea que no se tenga en cuenta el tema de la seguridad. Porque los horrores que están cometiendo son grandísimos. Y les quedo viviendo una charla sobre seguridad en IoT porque básicamente no existe. Hoy en día no existe. Sí, es cierto. A lo máximo que estamos expuestos era la ingeniería inversa. Tenemos otra pregunta. Para proteger tu diseño, no para proteger al usuario. Exacto. ¿Cómo arrancar con arduino? Digamos que es una pregunta bien amplia. ¿Qué recomendarías tú? Pues mi recomendación es, uno con mano, ni siquiera tiene que comprar la tarjeta. Venga, les muestro aquí. Hay un sitio, se llama Tinkercat. Tinkercat es una empresa que nació en el tema de modelado 3D. Ellos desarrollaron un software para que la gente pudiera hacer modelado 3D sencillo para impresión 3D. Pero resulta que el software fue comprado por Autodesk. Y había un software también de simulación de arduino. Y ese software también fue comprado por Autodesk. Y entonces al final ellos terminaron uniendo las dos cosas. Y aquí este internet ya se puso terriblemente lento. Les muestro. Este Tinkercat, ya no me deja entrar. Hay una sección, ustedes la ven acá, se llama Circuits. Y esa parte de Circuits les deja a ustedes simular el funcionamiento de un arduino sin tener el arduino. Entonces ustedes pueden programarlo, pueden probarlo, ahí pueden empezar a aprender. Mi recomendación, compren un arduino. O sea, son muy baratos. Eso cuesta 25 mil pesos. Consíganse uno. El software lo descargan gratis de la página de arduino. La página de arduino es arduino.cc. Lo descargan gratis. Y hay muchos tutoriales. Muchos, muchos, muchos tutoriales. Hay mucha gente haciendo tutoriales de arduino. Porque arduino es una plataforma muy popular. Hay, de hecho, yo creo que hasta yo tengo aquí unos tutoriales todavía por ahí rondando. Miren, este era, pues esto no era exactamente un tutorial, era para mis estudiantes. Cuando editaba el curso de embebidos en la Santiago. Pero aquí, si ustedes miran, hay una parte que dice laboratorios. Entonces, el laboratorio 0, el laboratorio 1. Voy a aumentarlo un poquito. Laboratorio 0. Ahí están los materiales, están las imágenes, está cómo se hace el montaje, cómo se conecta cada cosa. Está el diagrama y está el código. Acá está el código. Y están resueltos el 0, el 1 y el 2. De ahí en adelante, ya les tocaría a ustedes mirar las páginas de mis estudiantes. Porque ellos resolvieron todos los laboratorios. Todos están resueltos. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal. De todos los eventos a los que asistimos. Porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte. Y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.